En sesión del Consejo Estatal Ampliado del Partido Nueva Alianza, Marco Antonio Mena Rodríguez tomó protesta al cargo la tarde de este jueves 17 de marzo como candidato de este Instituto Político a la Gobernatura del Estado. Protesta usted, cumplir los ordenamientos constitucionales, velar por el cumplimiento leal y patriótico de lo dispuesto en los estatutos y documentos básicos de Nueva Alianza y desempeñar con eficiencia el cargo para el que ha sido electo, sí, protesto. En este encuentro que se realizó en el municipio de Tetlatlauca, el presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza, Humberto Hernández, dijo que con esto se consuma el proceso de diálogo entre los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Socialista en una coalición para el bienestar de los tlaxcaltecas. Proyecto que augura un avance importante para Tlaxcala. Hoy Nueva Alianza cumple su compromiso de hacer suya la candidatura del licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez. Porque Nueva Alianza no promete, se compromete y cumple. Luis Alfredo Valle, secretario general del Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, enseguida de tomarle protesta, destacó que en Tlaxcala se ha conformado una alianza más que electoral de gobierno. Marco Antonio Mena Rodríguez refrendó su compromiso con los valores de Nueva Alianza para defender la educación y las causas de los maestros. La educación debe seguir siendo uno de los temas primordiales, no únicamente de trabajo de gobierno, sino de toda la sociedad. Y que así, como ahora tengo el privilegio de que generación a generación hayamos avanzado, la educación debe darnos las herramientas para que generación a generación cada una de las miles de familias de Tlaxcala salga adelante. Y como compartimos nuestro interés por la educación como el camino para que Tlaxcala siga progresando, yo también soy turquesa, queridos amigos. A la toma de protesta se hicieron estructuras y organizaciones del partido Nueva Alianza en los diferentes municipios del estado, así como líderes de los partidos de la coalición PRI, VERDE, SOCIALISTA y Nueva Alianza. Para el sistema de noticias anorales.